¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerden que es a partir del 1 de la tarde, lo haremos mediante Hangouts a través de YouTube, así que recuerden poner sus comentarios aquí abajo para que aparezcan dentro del video. Así que nos veremos hasta el próximo video. ¡Hasta el especial en vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!